Bueno, ahora sí, ¡a bailar! Estoy cerca de alcanzar mi cielo, desafiando la gravedad Nada puede detener este sueño que es tan real Sé que no existe el miedo, si no dejo de intentar La emoción que me mueve y no hay fuerza ni un huracán Eso que hay en mi interior es mágico porque todo puede suceder Y si caigo vuelvo como yo voy y vuelvo y voy Si caigo vuelvo y no hay fuerza ni un huracán Y arriesgando todo cuando mis pies no hay gas No solo va a andar, nunca la existe en mi ciudad No está prohibido nada, cuando el sueño es No solo va a andar, nunca la existe en mi ciudad ¡Buenas cosas! ¡Buenas cosas! ¡Buenas cosas! ¡Buenas cosas! ¡Buenas cosas! ¡Buenas cosas! No sólo va a andar, nunca la existe en mi ciudad ¡Vamos, Camilo! ¡Buenas cosas! ¡Rencio! ¡Buenas cosas! ¡Buenas cosas! ¡Buenas cosas! ¡Oh! ¡Eso! 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 Uno, 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 uno y uno, 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 uno. ¡Vamos, chicos! ¡Me gustan mucho más allá de una caja de la caja de canción! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien chicos! ¡Silence!